3 horas con 27 minutos, estamos de retorno con las informaciones. ¿Qué es el programa Telesalud? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿A cuántos pacientes se ha logrado atender a través de este programa? Veamos. Al momento, pues en el tema de interconsultas, interconsultas con los médicos Telesalud, es más de un millón 500, un millón de 500 beneficiados con el médico Telesalud. El programa Telesalud brinda atención a la población en las áreas rurales de todo el país, además de brindar también el servicio de telemedicina, donde se realizaron interconsultas en 338 municipios de todo el país. Se pudo atender 20 mil consultas en telemedicina y telecomunicación. El objetivo principal de Telesalud es tener atención médica a distancia. Hasta hace muchos años atrás, pues el paciente del área rural, pues no podía acceder fácilmente a un especialista, ya que primero lo que le conllevaba al usuario era primero la distancia, 18, 12, hasta 24 horas. Dentro del programa Telesalud se logró atender cuatro áreas, telemedicina, epidemiología, teleeducación, telegerencia. En el caso de telemedicina se logró salvar más de 50 vidas de pacientes con referencia principalmente de pacientes graves, donde los recién nacidos fueron salvados con malformaciones. Salvar, mire, el hecho de salvar, el término salvar vidas significa pues el hecho de que si no teníamos el especialista en esa provincia lejana, ahora sí se ha logrado. Eso, como le digo, desde la implementación tenemos alrededor de 50 referencias aproximadamente, logrando salvar a esa cantidad de pacientes con estados de emergencia grave, justamente ir llegando a lograr o logrando más bien dicho la referencia del paciente de uno de primer nivel o de segundo nivel a un de tercer nivel, a un hospital con mayor capacidad de solutivo. El acceso al internet para comunidades locales ha sido un desafío durante décadas para quienes trabajan por lograr igualdad de derechos para todos, especialmente cuando se trata de grupos que de alguna manera ven afectado su acceso a sus derechos como es la salud. Es así que al respecto se ha podido salvar la vida de varios pacientes, con diferentes especialistas quienes tuvieron contacto con sus pacientes a través del internet. Porque la gente ya se ha empoderado, ya tiene conocimiento y eso también quiero aprovechar su medio de comunicación para decirle a toda nuestra población que tiene este servicio, que están en los establecimientos de primer nivel, en los establecimientos de segundo nivel y en los establecimientos de tercer nivel. Gracias. Gracias.